Vamos a hacer otro video de Grupo Ladrador A ver que tal sale Por tu pelo No sé Será lo tenso De tus manos O tu cuerpo Tal vez Será el color De tu mirada O tu aliento Será que yo te tengo Atrapada En mis sueños Estoy Enamorado Y voy Apasionado De todas Estas cosas Que se presentan Hermosa Para mí Estoy Enamorado Y voy Ilusionado Por este amor Profundo Que me ha hecho En este mundo El más feliz La Rosa La Rosa No sé, será la forma de expresarte, tal vez tu linda voz, o tu carácter. Estoy enamorado y voy apasionado de todas estas cosas que se ven tan hermosas para mí. Estoy enamorado y voy ilusionado de todas estas cosas que se ven tan hermosas para mí. Estoy enamorado y voy a pedir saludos a todos. Gracias.